La causa por presunto espionaje ilegal declaró en Lomas Alan Ruiz, exdirector de operaciones de la AFI. El juez Auge lo procesó sin preventiva. Que se trata toda una operación para llegar a las máximas autoridades de la AFI. Es decir, a Gustavo Arribas, a la doctora Silvia Magdalani y a Mauricio Macri. Sí, esto lo digo yo porque precisamente de la denuncia formulada por la doctora Cristina Camaño, en ningún momento de la denuncia mencionó al señor Alan Ruiz. Él estaba a cargo de la Dirección Operacional de Contrainteligencia. Él no tenía cargo de director, con lo cual lo único que era recibir órdenes y a su vez las brindaba hacia abajo a su grupo de agentes. ¿De quién recibía órdenes? ¿De Martín Costes? Entre el jefe de Enreda, jefe directo de él, era efectivamente Martín Costes. La verdad que ahora está tranquilo porque él quiere colaborar con la investigación, va a contestar absolutamente todas las preguntas, va a aclarar todas las cuestiones relacionadas con este tema. Arriba, hablaba, tenía una relación, pero a su vez no venía esa información directa de la señora Magdalani. ¿De quién venía entonces? De sus superiores, eso lo aclaró, de sus superiores, dentro de una mesa de trabajo donde había distintos directores. Si existieron esas tareas ilegales, no fueron producto de las órdenes de Alan Ruiz, ni de su grupo, sino que eventualmente, y eso es lo que quiero que se investigue, y eso lo va a decir mi asistido en momentos, contra tres agentes puntuales, que son Araque, Melo y Saez. ¿Y por qué menciono a estos tres agentes? Porque precisamente ellos trabajaban en forma externa a la AFI, es más, tenían su base, y eso está probado en la causa, que tenían su base por afuera de la agencia, en un departamento alquilado en la zona de Mataderos. ¿Ingresa tranquilo al juzgado? Sí, sí, estoy tranquilo, quiero ir a declarar. Gracias.